Tenemos en línea a Jessica Prasnick Jessica, a ver, la semana pasada estuvimos hablando con Luciana Abad y hablamos acerca de los cortometrajes ella es productora de cortometrajes y también difunde mucho lo que es los festivales al igual que Gisela Chicolino y yo vengo viendo en un montón de festivales la fábrica de tortas la fábrica de tortas, la fábrica de tortas entonces me impuse a indagar y llegué a la directora del proyecto Jessica Prasnick, muchas gracias por esta comunicación telefónica No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberse contactado La fábrica de tortas es un corto que participó este año de varios festivales Sí, en particular este segundo cortometraje de la fábrica de tortas que se llama Pastel de Cereza comenzó con el ciclo de festivales en febrero del año pasado arrancamos en España y a partir de ahí estuvo en más de 35 festivales alrededor de todo el mundo así que muy contentas con eso ¿Cómo surge el proyecto de la fábrica de tortas? ¿Es una trilogía? Sí, el proyecto surgió en el año 2012 teníamos con la productora del proyecto que es Mariana Point muchos personajes que se conectaban en un punto entre sí empezamos a pensar la manera de unificarlos en una misma historia entonces pensamos quizá en esa forma de contar a través de historias cortas un poco una presentación de esos distintos personajes que son de distintas generaciones y que a la larga como proyecto futuro en el que estamos trabajando se vinculan todos físicamente en un largometraje que bueno, estamos terminando de escribir ¿Incluso se vinculan las protagonistas? ¿Se vinculan, van a estar todas en el largo? Sí, todas en el primer corto, Pastel de Colibri que estuvo con Luciana Abad el segundo, Pastel de Cereza estuvo con Gisela Chicolino y bueno, esos dos cortometrajes ya estuvieron ya estuvieron por festivales todo y ahora terminamos de rodar el tercero de los cortometrajes que se llama Fondant que tiene nuevos personajes personajes que ya han aparecido y todos esos personajes más otros nuevos todos se juntan físicamente en el largo La fábrica de tortas el último que mencionaste Pastel de Cereza está protagonizado por Malena Villa que este año la vimos en la película Miss Exacto Malena Villa y Nayara Guada Exacto Sí, sí, sí hace poquito a Malena la habíamos visto en la película de Robert Bonomo que también estaba muy buena esa película Sí, de hecho con Malena nos pasó algo muy interesante en el Bafisi porque estuvo como en cuatro películas en simultáneo así que fue muy divertido eso de tenerla a ella ahí y estar como el resto de los directores con Malena en el festival ¿Cómo se financian estos cortos? ¿Se financian a través de alguna plataforma? ¿O es autogestivo? Sí, es autogestivo arrancamos desde el principio de esa manera y tenemos un poco esa metodología de llegar a ser con lo que tenemos y con lo que podemos en Pastel de Cereza igualmente hicimos una campaña a través de IDEAME que nos ayudó muchísimo a terminarlo porque nos faltaba ya no podíamos poner más y la verdad es que hubo un montón de gente que nos ayudó y ahora para este tercer corto comenzamos hace poco con una campaña IDEAME y también tuvimos un apoyo de una beca de la Universidad Nacional del Arte y bueno, un montón de amigos que se han sumado a este proyecto para aportar ¿Y en este último corto se pueden decirle el nombre de los protagonistas? Sí, claro lo protagoniza Paula Carruega y parte del elenco está Mercedes Burgos Julián Telo bueno, Alejandro Jovic así que es un elenco súper lindo también y incorporamos más personajes y es la primera vez que incorporamos personajes masculinos dentro de los cortos Mirá, Mercedes Burgos también está haciendo una gran carrera en cuanto a lo que es el cine independiente porque la pudimos ver en La Niña de los Tacones Amarillos y en el Festival Asterisco en la película El Color de un Invierno Exacto, sí y si no me equivoco La Niña de Tacones Amarillos se estrena mañana en Egaumont Ah, mirá que bien porque la tuvimos a Luján Loyoco la directora de la película y también la estuvimos acompañando digamos, haciendo notas porque también recorrió un montón de festivales y estaba muy contenta de poder haberlo estrenado en la provincia si no me equivoco es en Salta En Salta Sí, sí, sí Sí, es una película hermosa sí y Mercedes es increíble la verdad que por lo menos hasta el momento con el elenco que tuve la suerte de trabajar son increíbles todos y se han comprometido al 100% con este proyecto sabiendo que es un proyecto autogestionado y bueno en miras a futuro de trabajar en el largo todos juntos Jessica y todavía los que los y las que colgamos y no vimos la fábrica de tortas Pastel de César ¿dónde podemos ir a verlas? Casa Brandon cada tanto hacen alguna presentación ¿vos tenés algún dato así que esté rodando ahora? La verdad es que sí la gente de Casa Brandon nos ha apoyado un montón estamos muy contentas con eso y siempre nos dan un espacio para poder proyectar ahí este año vamos a volver a proyectar en Casa Brandon y próximamente como tenemos algunas proyecciones en el exterior y en Mar del Plata que se abrió un espacio nuevo que es el el espacio Clarín si no me equivoco sí 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 bueno y en uno de los festivales que estuvimos que fue el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata bueno seleccionaron como una una nueva tanda de proyecciones así que vamos a estar ahora también en el verano ahí en Mar del Plata así que es súper lindo también que nos puedan ver de nuevo ahí perfecto entonces si alguien quiere colaborar con tu última con tu último proyecto tiene que ingresar a la plataforma Ideame exacto puede ingresar a la página de Ideame y buscar el proyecto como fondant hay un montón de recompensas y tenemos como una muy linda que es una una taza con un diseño original de pepita sandwich que también es una genia y se copó con nosotras nos hizo un diseño súper lindo así que nada estamos muy contentas en realidad muy ansiosas porque podamos terminar este nuevo corto y bueno Pastel de César nos sigue dando un montón de alegrías todavía al día de hoy cuando ya se finalizó más del año de que lo terminamos y del estreno así que increíble eso habla entonces muy bien no solamente de la producción sino que se guardó en el corazón o sea es un corto que uno quiere volver a ver y el que no lo vio le genera curiosidad si la verdad es que dentro de poquito ya lo vamos a liberar en internet todavía no podemos porque hay algunos festivales que están confirmados pero dentro de poquito lo vamos a liberar para que todos lo puedan ver porque la verdad es que siempre nos preguntan y realmente la pantalla para exhibición de los cortos es escasa entonces bueno ojalá que falte poquito y ya podamos soltarlo Jessica muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre acá en la columna de Cine Nacional estamos apoyando todo lo que son las producciones independientes y producciones nacionales largos, cortos así que muchas gracias por tu tiempo Jessica por favor gracias a ustedes por haberme contactado y muchas gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego teníamos en línea a Jessica Prasnick ella es la directora del proyecto de la película del corto perdón La fábrica de tortas como ella contó es una trilogía que en un momento se va a unir y va a ser un gran largo así que estamos expectantes gracias